Estar obligados a permanecer en casa hace que pasemos más tiempo en el mundo virtual. Aunque no lo parezca, ahí se esconden varios peligros, como el de las informaciones falsas y los bulos. A continuación vamos a ver unos métodos de cómo detectar fake news. Las fake news debemos recordar que son noticias falsas difundidas a través de un medio de comunicación o de las propias redes sociales, principalmente con el objetivo de manipular a quien las recibe. Son noticias que pretenden siempre pasar por verdaderas. Detrás de estas noticias puede haber muchas intenciones, como por ejemplo generar caos, miedo o provocar reacciones en la población. Las fake news son especialmente peligrosas debido a las redes sociales y a otros canales de difusión masiva, como por ejemplo el WhatsApp o el Facebook. Para crear una fake news no hace falta ser periodista, ni verificar la fuente, ni estar avalado por ningún medio de prestigio. La noticia real va firmada por el periodista que la ha escrito o por el propio medio, pero siempre incorpora el origen de la fuente. Si recibes una noticia sin fuente o una captura de pantalla en la que no se aprecia quien la firma, desconfía. En el WhatsApp los textos, las fotos, audios, vídeos que se comparten pasan de usuario en usuario sin ningún tipo de filtro. Por lo tanto tenemos que tener precaución cuando nos envían información por WhatsApp. Debemos fijarnos también en la URL para saber si la página de donde recibimos la información es fiable. No te quedes solo en el titular. Muchas de las fake news son desarrolladas con titulares sensacionalistas, diseñados para destacar y hacer clic en ellos. Las faltas de ortografía y las incoherencias son otras de las medidas de detección de las fake news. Si la noticia es real, no deberíamos encontrarla. Otra posibilidad de detectar las fake news es a través de las fotos o vídeos. En este caso, en el buscador de Google podemos hacer una búsqueda por imagen. Hay que mirar siempre las fechas de las publicaciones de las noticias. Ver que son noticias de actualidad. Contrastar la noticia con Google. Copia el titular de la noticia y los algoritmos en Google harán el resto buscando fuente fiable sobre ese titular. Ante los fake news hay que valorar la información para detectar si es falsa o real. Intentando siempre ser lo más neutral posible. Ante todo, sentido común. Si después de hacer las comprobaciones anteriores hay algo que sigue sin cuadrarte, confía en tu instinto y no lo difundas. Respetar las indicaciones de las autoridades competentes y permanecer en casa es lo que hay que hacer para que se pare la pandemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! VPN CC por Antarctica Films Argentina